hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues si son nuevos nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo y pues en esta ocasión como pueden apreciar en el título les traigo una reseñita vamos a platicar sobre esta nueva colección de esmalte spray pero pues va a ser un poquito largo espero no tardarme tanto pero mientras pues denle por ahí pónganle pausita váyanse por un refresquito unas golosinitas una agüita de fruta no sé una frutita picada hay lo que ustedes decían para que estén disfrutando del vídeo y pues continuamos con lo que es el pues el mencionarles sobre estos esmaltes que lanzó abón en la campaña número 10 es una colección que lleva por nombre bright o pride y nos menciona 100 7 nuevos tonos píntate de orgullo salieron a un precio de 23 99 prácticamente 24 pesos aunque nos menciona que su precio regular sería de 40 pesos y esta marca yo así como que a lo que veo y entiendo es como digamos una colección que incita o que te pues te manda como el mensaje donde pues todos somos iguales encontremos cada tono un motivo en cada tono un motivo perdón para seguir luchando por la equidad y eso es a lo que me refiero a como que sacaron esta colección como para impulsar como para fomentar la equidad entre géneros entre que no hagamos distinción entre pues estas cosas que hay de de bisexualidad de homosexualidad por decirlo así o también del color de piel que pues no haya racismo no en que ahí tú estás más güerita que tú estás más prietito que tú no o sea nada de eso sino que todos somos seres humanos y todos este tenemos los mismos derechos las mismas igualdades los mismos ahora sí que tanto como fuera responsabilidades pero pues no todos somos responsables verdad y también tenemos todos los derechos ante pues al menos aquí en méxico que es de donde estoy hablando la la empresa y también que fue lanzado aquí en méxico porque pues en otros países ya es totalmente diferente y estos esmaltes como les menciono son siete tonos y traen lo que son siete mililitros ya nos quitaron un mililitro antes venían en ocho traía ocho mililitros y vienen en estas cajitas de color rosadito por la parte de un costado trae el tono del esmalte en esta ocasión el que les muestro es el tono calabaza y pues de hecho es el que traigo yo aquí en las uñas este color naranja y también nos menciona que pues está libre de crueldad animal punto a su favor por abón y también pues traen por la parte de abajo el orificio con el cual pues identificamos el color del esmalte ya en sus frasquitos vienen con el mismo diseño de estos de la colección de color trend que es el frasquito transparente podemos apreciar el tono del esmalte su patita blanca a diferencia que a mí el color amarillo me llegó con este tono amarillito no sé si solamente a mí o todas las colecciones bueno me refiero a esta colección si tú adquiriste este tono amarillo también con este con este tipo de color pudiera ser que así quisieron hacerlo aunque en lo personal siento como que desentona y también me decepcionó un poco porque yo creía que esto de los colores venía pintadito como los esmaltes normales digamos de color tren o los otros de otras colecciones y este no este solamente trae aquí un pegamento y su brochita su déjenme les muestro viene realmente igual o sea realmente viene del mismo modo del mismo estilo la consistencia del esmalte realmente es buena también no vienen grumosos no se sienten chiclosos ni tan aguados ni tan espesos realmente tienen una excelente consistencia y me refiero a los siete tonos de esmaltes porque pues consta de siete tonos este color moradito púrpura que viene siendo el de la vida es mejor también viene un rojo un rojo rubí que es este que les estaba mostrando que es rubí impulsivo después el tono naranja que es el que traigo yo aplicado y es el tono calabaza después el tono amarillito este que es el tono amanecer que es el que se distingue de todos sus hermanitos por el diseño de la tapita que le cambia el color de la patita del pincel y este otro que es un como turquesa es el azul enigmático que también parece un subtono como gris y este tono que parece la acuamarina y se llama mar en calma y ya para terminar este verde que se me asemeja mucho al verde sirena pero lleva por nombre esmeralda y ahora sí vamos a hablar sobre ellos estuve utilizando el tono verde esmeralda el día de ayer que viene siendo este que viene siendo este y pues en el transcurso del día se me descarapeló más de la mitad realmente fue un color que no me duró mucho estuve lavando ropa haciéndome que hacer normal por ahí arreglando algunas plantas y se me maltrató bastante no utilicé un top quad porque esa es la intención ver qué tanto duran pero sin top quad o sea el esmalte normal natural y pues en esta ocasión traigo el tono calabaza entonces voy irme a hacer mi quehacer normal tengo más ropa de lavar voy a lavar trastes y también voy a estar arreglando por ahí un par de plantitas entonces al final del día les estaré mostrando cómo quedó este esmalte qué tan dañado o posiblemente tenga mejor duración que el verde esmeralda también les voy a estar dejando al final pues todas las imágenes de cómo me quedaron a mí en las uñas pero ahorita vamos a hacer las paletas con estos esmaltes para ver cómo esté bien el pincelito su fácil aplicación y vamos a comenzar con el tono de arriba que es la vida es mejor que es este color uva y también al final vamos a hacer la comparativa con algunos otros tonos de esmaltes por eso no se me desesperen y miren es realmente la consistencia muy buena pero lo que sí me di cuenta es que hay que dar entre dos o hasta tres capas e incluso cuatro capas para que el color quede uniforme bien nos menciona que es un esmalte que tiene brillo y cobertura uniforme pero pues si miren así necesita más de dos capas esta es una y vamos a esperar a que seque un poquito yo voy a aplicar esta otra aquí encima que todavía no termina de secar y lo mismo pasa en las uñas naturales que en las uñas estas de acrílico bueno no son acrílicos es de eee uñas desechables dice mi niño no son uñas este postizas y pues voy a ir colocando por aquí mi paletita después vamos a continuar con el rojo impulsivo que es este perdón rubí impulsivo les digo rojo porque pues es un tono rojo y que también se me asemeja mucho a otro de de la misma línea de de abón pero como que si les cambiaron el nombre o no se vamos a verlo hasta el final y miren el pincel viene de igual manera con el mismo diseño me refiero al grosor a lo largo a lo tupido los los pelitos del pincel están muy bien cortados parejitos ninguno llegó así como que se sobresaliera o que de repente te estás aplicando el esmalte y va dejando ahí los pelitos es súper incómodo es muy raro que salgan así en los esmaltes de de catálogo pero si de repente llegan a salir y después vamos con este tono calabaza que pues ya es el que tengo yo aplicado pero pues lo necesito también para mis paletitas para cuando les muestro los esmaltes que vienen disponibles en el catálogo y miren la textura realmente la consistencia es súper agradable muy manejable y también aquí depende de los tonos de los colores y nuestro tono de piel si tenemos una piel oscura estos tonos pues nos van a hacer ver las manos o la piel más oscura todavía y con una piel blanca pues van a resaltar aún más entonces todo tiene que ver hermosura realmente también entre que los colores los veamos más bonitos de repente los vemos en una mano muy blanca pero yo tengo mi mano medio morenita entonces pues por eso a la hora de ponérmelo no me agrada tanto porque no lo veo igual que en la otra persona y continuamos con el tono amanecer que es este que es el que viene diferente digamos por la tapita que no me disgusta pero sí como que siento que que no va y miren este también tiene una consistencia excelente pero si se no sé si no se alcanza a apreciar pero también necesitaría entre dos capas o hasta tres y aquí hay un pelito pero no es del pincel esto es del acrílico digo perdón del silicón ayuda del acrílico este que se le quedó a la hora que pegué la paleta el palito para poderlo agarrar miren por ahí va yo creo que con dos capas dos capas ya quedarían súper bien y después el tono mar en calma que este lo veo así como un turquesita como el acuamarina más o menos de esos subtonos ya ven que luego a veces solamente la diferencia es un tono y este pues si lo aplico así queda medio traslúcido si se necesita poner como que un poquito más de cantidad pero también en ocasiones eso es molesto porque ahí tardan más en secarse y también queda muy grueso muy tosco como que muy muy saturado pero pues yo creo que con dos capas quedaría bien miren ahí va el color y me faltó esta esquina después hay que taparlos bien porque si no se nos van secando el tono azul enigmático que yo ahí lo veía como un azul muy fuerte como un tipo entre tornasolo medio metálico no sé pero me me engañó ese color y viene siendo este que mejor dicho se ve como un gris como entre gris y verde miren como como que este esmalte también ya ya lo tengo por ahí a ver porque estoy invadiendo aquí con el esmalte y también va a necesitar dos capas y miren la consistencia es buena y pues vamos a dejarlo secar para después ya no les este grabaría yo lo que es la segunda capa ya lo haría fuera para no entretenerme más o entretenerlos más y ya para terminar pues el tono esmeralda que es el que estuve utilizando ayer y que les mencioné que pues se gastó súper rapidísimo de verdad se me ay no sé se me no me duró nada 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 en un solo día se me desgastó bastante y más de la mitad en cada uña pero si estuve este súper activa haciendo muchas cosas y miren va a necesitar otra segunda capa le voy a dar otra aquí pero después de que seque les voy a aplicar otra y algo que también pues no me gustó mucho es que tardaron mucho en secarse realmente para que no se me maltratara el esmalte si estuve como 20 minutos así sin tocar nada para ver en cuanto secaban perfectamente como 20 minutos y todavía así como que me tocaba y como que se me venía un pedacito y aún así miren como que me quedó medio rayadito y este viene así entonces vamos a esperar a que sequen miren aquí tengo las paletitas y como las ven totalmente diferentes verdad a como lucen en el en la página de el catálogo y pues vamos a esperar a que sequen para darles la otra capita y voy a estar todo el día activa con este esmalte para ver que tal que tal su duración y pues ahorita regreso con ustedes y pues miren hermosuras hasta ahorita lavando ropa y el esmalte como se puede apreciar solo aquí esta esquinita es la que se me ha desgastado pero vamos bien vamos bien y pues ahorita miren hermosuras ya seguí con los trastes y como ven el esmalte ya se va desgastando un poquito más y pues vamos a continuar y ahora es momento de voy a trasplantar estas florecitas que tenía allí ya saben pero pues no les voy a grabar porque no se trata de un blog ya parece un blog verdad en lugar de la reseña del esmalte y pues miren así es como quedó después de lavar los trastes y ahorita vamos a hacer algo de jardinería y ya nos vemos hasta al final a ver que que tal este esmalte porque parece un pongámoslo a prueba y pues ya hermosuras después de un día super agotadísimo miren así es como terminó el esmalte con todo el trabajo de hoy así que pues si si se gasta miren si se desgastó ahorita traigo las uñas un poco sucias porque también estuve ahí agarrando tierra entonces en resumen yo pensé que este color iba a aguantar más porque a lo que se miraba se veía que iba más resistente pero no pasó lo mismo que con el color esmeralda iba a decir verde sirena porque está igualito y pues miren yo creo que con todos los colores va a pasar lo mismo definitivamente yo creo que podemos hacer la prueba con todos y pues ya es la fórmula de este esmalte no en sí de todos sino de lo que es esta colección y pues voy a a proceder a limpiar melas y pintar melas a darme un baño y ahorita regreso con lo que seguimos de esta reseña de esmaltes y pues hermosuras ya ven que yo les estuve diciendo cuando fue el unboxing que varios colores se me hacían como que ya conocidos que ya los había visto que yo sentía que ya los tenía y por ahí algunas de ustedes me comentaron que posiblemente solo lo que hicieron fueron cambiarles la etiqueta y pues triste realidad fue una decepción digamos de estos esmaltes algo que sí cambiaron y ya con eso van a estar dándose cuenta pues sí realmente tienen su dupe nos engañaron definitivamente estos colores ya los teníamos en la colección pero con otros nombres solo les cambiaron precisamente el nombre y la etiqueta me di a la tarea a buscarlos ahí en mis esmaltes con mis paletitas de uñitas ya saben y pues miren a continuación se las voy a compartir y lo que sí también es diferente es la textura eso les cambiaron porque los clásicos por decirlo así miren este es el tono azul persia que yo me imaginaba que era el oxford y no es el azul persia pero yo me acordaba que ya lo tenía yo decía es que ese esmalte si no es el de color tren debe de ser alguno de color fun pero no no este miren ya dándome a la tarea si se pueden dar cuenta es el mismo tono solo que pues le cambiaron la etiquetita el papelito en cuanto a lo que viene siendo y que me di cuenta y tristemente cometí el error y les compartí por ahí en en alguna ocasión no recuerdo en qué video que esto venía así como que con las letritas o fue al principio del video y no miren esto también es un plastiquito no sé de dónde me saqué eso de que venía el dibujo así pegado en el esmalte y no pues son también este los stickers solo que cambian el diseño y nos ambos nos dicen que esmalte es brillo y cobertura uniforme solo que la presentación antigua pues tenía 8 mililitros y esta ahora tiene 7 mililitros a lo que yo quiero pensar hermosura es que posiblemente estos esmaltes no los van a descontinuar y van a dejar esta colección siento yo esperamos que en los próximos catálogos y las campañas podamos que se dejen ver todavía estos esmaltes de los cuales pues son su dupe ahorita les voy a decir cuáles son de cada uno para que los chequen por si los tienen ahí y si deseaban no sé algún color en especial chequen si lo tienen o no o puedan adquirirlo también siempre y cuando ya saben yo no estoy promocionando este producto porque luego me dicen cuánto me está pagando no me está pagando abón por estarse los contando es solamente entretenimiento y para que no terminen engañadas como yo porque si ya tenía varios dups ahorita tengo otros más y este pues como les vuelvo a repetir es el tono azul persia conocido de la antigua colección o no sé si no pertenecían a una colección porque ya cuando yo comencé a como que a enfocarme más en estos esmaltes pues ya estaba ahí disponible y no lo miraba que perteneciera a alguna colección pero si tú sabes que tiene pues o pertenece a alguna déjamelo saber ahí en los comentarios y el actual pues es azul enigmático que solo le cambiaron el nombre pero definitivamente es el mismo así que si tienen azul persia ya no compren este pero pues si no lo tienen es una buena opción porque les vuelvo a mencionar siento que estos esta colección vieja o estos esmaltes los van a descontinuar para dejarnos solamente estos o solamente también y vuelvo a repetirlo sea una edición nada más como limitada y estos sean los que vayan a desaparecer no lo sé pero miren las uñitas las paletitas que quedan así y que pues les voy a estar dejando las fotografías como me quedaron a mí en las uñas pero hasta el último ya en lo que vendría siendo al final del video y miren esta de aquí es la de azul enigmático perdón y la que tengo acá es azul persia y sol la misma es su dupe tal cual entonces azul enigmático y azul persia son los mismos solamente que diferente colección y después vamos a continuar con otro vamos nos de volón ping pong con este que es el amanecer que venía diferente con su patita que este viene así miren amanecer y pues sí tal cual como lo imaginé es su hermanito el tono girasol es su gemelito el tono girasol y amanecer actual y ahí lo pueden apreciar es el mismo tono hermosuras es el mismo tono y ahorita les comparto las uñitas que es girasol y amanecer y solamente pues se ve un poquito diferente por la uña el tamaño pero son los mismos tonos o sea es el mismo tono de amarillo azul ay perdón ya me enfoqué en el azul es amanecer este amarillito con girasol así que si ya tienes el tono girasol pues para qué compras amanecer al no ser que te guste mucho y quieras tener los dos yo a mí pues no es de que me gustara tanto pero pues tristemente me engañé yo sola porque pues realmente se veían diferente no sé aquí como que lo veía un poquito más miren se ve como más un amarillo al limonado como un tipo así o sea un amarillo al limonado no sé por qué pero pues tristemente es su dupe y todos todos tienen su dupe déjenme les descubro el otro que viene siendo el tono calabaza este naranja hermoso que yo también decía es que este ya yo recuerdo ya que se los he mostrado hasta ahí en los videos y este tono me suena y no sé pero al momento me imaginé luego luego un naranja de los de color tren pero por un momento hermosuras que este viene siendo el tono calabaza pero al momento como que me acordé de sport de la línea de de Arabella y se puede ver casi su similitud pero a la hora de la uñita se ve ligeramente la diferencia de tonos miren Arabella sport es más claro es un poquito más light más clarito a comparación del tono calabaza que es un poco más oscuro aquí sí diferencia un subtono y después también me enfoqué en Abone True el de Nile Nile Wear Pro me parece y miren no pues este es un más coral este sería como más el el dupe de los de color pero ahorita no estamos hablando de esos y me refería a este miren que era el que como que miraba pero no si se ve un poquito más rosadito y pues ya lo encontramos y su hermanito su dupe también es de la línea y es simplemente naranja no fue naranja creativo no fue el otro naranja no o sea es este naranja ay ando volteando la paletita que es el mismo tono que calabaza son los mismos son su dupe calabaza y naranja simplemente así el tono naranja son dupe entonces si ya tienes naranja para que quieres calabaza o si tienes calabaza pues ya no te compres el de naranja al no ser que también de igual manera te agraden bastante pues puedes adquirirlos los dos y miren aquí está la uñita iguales o sea simple y sencillamente son iguales es su dupe nada más que vuelvo a mencionar es la consistencia de los esmaltes estas antiguas eran más ligeras o sea es la textura más ligera más acuosa y esta viene un poquito ay este no este quiere salir ahí y este no pertenece esta de aquí es un poquito más espesa es más grueso la consistencia del esmalte a comparación de esta que es más líquida si cambio solamente en eso y pues el papelito y los nombres pero pues aquí los acabo de descubrir y otro más es el tono rubí impulsivo que a esto si les faltó creatividad porque miren rubí impulsivo que viene siendo la uñita que tristemente ya perdí ya apareció la recanija que por ahí se andaba escondida miren así es como queda este tono rubí impulsivo y que pues es su hermanito rojo rubí rojo rubí es el hermanito es el dupe de rubí impulsivo y pues ambas uñitas miren esta es la de la actual pride que es el mismo tono que la antigua que es el rojo rubí y ahí están sus dupes y después vamos a continuar con los otros que nos faltan este tono que es el mar en calma y mejor cálmate tú abón porque nos haces eso porque nos engañas a las esmalto adictas creías que no nos íbamos a dar cuenta verdad y pues miren este es su hermanito este es su dub que es aqua vibrante y son perfectamente iguales entonces aqua vibrante es el mismo que mar en calma y los tal cual miren aqua vibrante mar en calma iguales son el dub el siguiente es este color uva que es la vida es mejor que de hecho es el que traigo yo puesto y déjenme les digo en esta mano en la derecha me apliqué la vida es mejor y en esta otra mano ando tumbando y vean cuál es la diferencia ninguna son iguales en esta en esta en esta apliqué violeta mágico violeta mágico miren son los hermanitos violeta mágico y la vida es mejor y tal y tal cual pues les voy a mostrar las paletitas de uñas que son así pero pues como les menciono mejor así en la mano mano dije mano derecha hace ratito yo creo que no sé qué pensé en la mano izquierda me apliqué la vida es mejor y en esta mano derecha me apliqué violeta mágico y miren no se ve la diferencia es que son realmente los mismos esmaltes solo les cambiaron la etiqueta y ya para terminar el que les decía yo por algo les cambiaba el nombre y es la esmeralda y pues simplemente es su hermanito quien creen quien les estaba diciendo cuáles estaban friegue y friegue y friegue y friegue pues sí verde sirena tal cual miren esmeralda y vamos a ver si enfoca porque este ya tiene medio desgastado la etiqueta pero vamos a ver si puede enfocar verde sirena y miren pues simple y sencillamente pues son los mismos lo que se ve no se juzga y pues no los voy a engañar ahí están ambos son el dupe solo que la diferencia que pues este tiene 7 mililitros y el antiguo tiene 8 mililitros tienen otro nombre tienen diferente tipo de consistencia pero son sus tubes y pues así hermosuras como ven a estos de abón pues no sé ustedes déjenme saber en los comentarios si ya lo sospechaban desde un principio y pues espero que les haya gustado esta mega mega reseña que me dejen su pulgarcito arriba me dejen su comentario y me voy a dar cuenta quién se quedó hasta el final del video porque quiero que ahí en lo que viene siendo en los comentarios déjenme un dibujito de un arcoiris corral déjenme un dibujito de un emoji del arcoiris referencia a la colección pride porque pues son varios colores y les voy a estar mandando saluditos en el próximo video y como ya tengo algunos grabados pues de repente a lo mejor no puedo en el siguiente video porque ya meto alguno de los que tengo pero en los siguientes pues les estaré mandando saludos y si llegaste hasta el final no olvides dejarme tu arcoiris ahí el emoji y después tu comentario y de antemano mil gracias por haber llegado hasta acá y los quiero mucho les mando un fuerte abrazo un beso bendiciones y déjenme también en los comentarios qué tal les pareció esta estas cosas que nos hizo Abón en conclusión en conclusión tienen su dupe la consistencia es más espesa que antes antes era más ligera el pincel viene el mismo no sé si vayan a descontinuar alguna de ellas pero pues ya estaremos viendo dijo el ciego y ahora sí me despido un fuerte abrazo y se me cuidan bye 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 chau chau